Esta es la quinta temporada que vamos a iniciar y el fin es fomentar el deporte. Aquí de hecho vienen familias, nos pasamos rato agradable aquí en las tardes jugando al béisbol y de hecho somos 13 equipos hasta el momento. Parece ser que van a ser como 16 equipos, pero ahorita nos arrancamos con 13. Ahora sí que le venimos a dar vida a nosotros de otros campos porque, tal vez por la ubicación o no sé por qué, pero sí estaban un poquito abandonados, podemos decir, no había actividad del béisbol, que es para lo que está creado este campo. Y llegamos nosotros y afortunadamente se ha levantado y el béisbol volvió a renacer aquí, así que no pelota dura, pero en tipo playero. Ahorita ya se extendió hacia las rancherías, ahorita cualquier pueblo que vayas aquí a la zona te vas a encontrar con el béisbol playero, incluso hasta de mujeres, hay campeonatos de mujeres en el béisbol playero.